Vamos a enseñar a hacer alcohol 70 grados, que tiene la misma acción desinfectante que el alcohol en gel. Tenemos que tener un vaso en el cual vamos a ir agregando el alcohol 96 que compramos en la farmacia y un vaso aparte en el cual vamos a agregar agua potable. En el primer vaso, dos veces y media de alcohol, es decir, un vasito, un segundo vaso y la mitad de ese tercer. Por otro lado, un vaso de agua potable. Posteriormente, lo que vamos a hacer es trasvasarlo a un pulverizador, alcohol 70 grados. Esto lo vamos a poder utilizar sobre nuestra piel o bien sobre las superficies de trabajo si no tenemos cerca agua y jabón. Esta formulación sí la podemos preparar en nuestros hogares, mientras que el alcohol en gel es competencia solo del ámbito de la farmacia.